Quizá, yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé Que dices ser de nadie Y estar conmigo No te obligo Si ya estás decidido Si ya estás decidida Haciéndome una herida Haciéndome una herida Que no merecí Haciéndome una herida Si yo siempre te di Si yo siempre te di No te obligo No te obligo No te obligo Y no te obligo No te obligo Gracias por ver el video.